Continúan las sanciones de Estados Unidos a los funcionarios del gobierno del presidente Bukele. Ahora acusan a la comisionada presidencial Carolina Recinos de ser la líder de un esquema de corrupción multimillonario. No es nada la reina del sur. Que digan lo que quieran de mí. Al fin y al cabo, el querría el último río mejor. El presidente Bukele reaccionó a estas nuevas acusaciones diciendo que está claro que Estados Unidos no quiere una relación bonita de amistad con El Salvador, sino que quiere sometimiento absoluto. Vaya babosada. Y ya no me fales al respeto. No te se falte en ningún momento. Además, el representante del Departamento de Estado del gobierno de Biden calificó de acusaciones falsas las revelaciones que hizo el presidente Bukele de Jim Mainz. Y en respuesta, el presidente Bukele publicó más secretos de la Osa Mayor. Unos chats en el que Jim Mainz muestra especial interés en la salida de Mariona de Neto Menso. Vaya, vaya, vaya. Esto está que arde. A mí me encanta vivir del chisme. Me dicen la metiche. Y la comisión especial de antejuicio acordó que hay lugar a formación de causa para desaforar al taco así empeinado. ¿Será que algún día caerá don Tacua.avi? ¿Será que algún día caerá esta rata? Lo voy a acosar. ¿Cómo no lo puedes imaginar? Y la Miss El Salvador Alejandra Gavidia causó revuelo en las redes sociales con su traje nacional, con el que visibilizó la violencia, los feminicidios y el tema de los desaparecidos en El Salvador. Don Prudencio trae toda la nota. No voy a permitir que me existes de nuevo, viejo sabroso. Las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador están más complicadas que la relación entre el chef manager y la dieta. ¿Seguirán saliendo más chats de WhatsApp y más trapitos al sol? ¿Saldrán a la luz más secretos de la osa mayor? El espectáculo político se pone cada vez más candela y por eso no te puedes perder ni un episodio de tu programa favorito de los jueves y los domingos, Escenario Político, conducido por el segundo presentador más guapo y carismático de todo este país, después de Don Prudencio, es decir, José Youtuber. Sin nada más que agregar, comenzamos con este episodio. Estados Unidos continúa dando lata, continúa sancionando a funcionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele. Luego de emitir severas sanciones en contra de Osiris Luna y Carlos Marroquín bajo la ley Magnitsky, por supuestas reuniones con líderes de las pandillas, ahora el Departamento del Tesoro emitió sanciones en contra de la comisionada presidencial Carolina Rezinos, a quien acusan en esta ocasión de ser la líder de un esquema de corrupción multimillonario durante el contexto del COVID-19. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció más sanciones en contra de altos funcionarios salvadoreños. Esta vez se trata de la jefa de operaciones del gabinete del presidente Nayib Bukele, Carolina Rezinos, por supuestos actos de corrupción durante la pandemia de la COVID-19. Según el gobierno estadounidense, Rezinos está involucrada en adquisiciones sospechosas, en la construcción de un hospital, reventa de artículos relacionados a la pandemia y también sobornos. De acuerdo al comunicado del Departamento del Tesoro, Rezinos avaló la compra de millones de dólares en mascarillas y batas de hospitales a empresas sin vínculos aparentes con industria de la salud o la fabricación de estas. La funcionaria ha sido sancionada bajo la ley Magnitsky, que la lleva a ser no elegible para una visa, y el Departamento del Tesoro bloqueará las propiedades y fondos de Rezinos y su familia en los Estados Unidos. Ante esto, el presidente de la República Nayib Bukele salió al paso de estas acusaciones y señaló que el gobierno de Estados Unidos busca el sometimiento absoluto de El Salvador. El presidente Bukele reaccionó ante esta nueva acusación sin pruebas de los United States of America y dijo que parece que el imperio yanqui está empeñado en llevar una relación tóxica con El Salvador, que no les interesa ser aliados, ni colaborar, ni una relación de amistad. Sino que lo que quieren es sometimiento absoluto. Eso quiere el tío Sam. Además, dijo que le parecen absurdas estas acusaciones diarias y que al parecer a Estados Unidos lo único que les interesa es detener el mal ejemplo que está dando al mundo nuestro país, que se está revelando ante la injerencia y el sometimiento al que el imperio yanqui quiere perpetuar en el territorio salvadoreño. Como que fuéramos sus esclavos. Y como que no tuviéramos nuestra propia constitución, nuestro propio sistema de justicia y nuestro propio sistema político, pues Estados Unidos quiere imponer el suyo a como de lugar. Y como el presidente Bukele se les ha parado en seco a Estados Unidos y a toda la comunidad internacional diciéndoles que no van a hacer lo que se les ronque la gana en El Salvador, pues Estados Unidos ha comenzado a sancionar y a quitarles visa a funcionarios a diestra y siniestra. Recordemos que Estados Unidos exigía que regresaran al fiscal Melara porque para ellos era un fiscal independiente. Ja, ja, ja. Mandaron a Jim Mainz para exigir que regresaran a los destituidos magistrados de la sala de lo prostitucional. Se sacaron de la manga la lista Engel para señalar a un montón de funcionarios que según ellos eran antidemocráticos y corruptos. Obviamente sin pruebas. Y prácticamente estaban diciendo con esto que regresáramos a los gobiernos de Arena y El Frente. Porque según Estados Unidos, eso sí eran tiempos democráticos y libres en donde imperaba el reino de la justicia. Hágame usted el favor. Y es evidente que Estados Unidos está coludido con la oposición porque Portillo Ladra, Arena y El Frente conocen de antemano las sanciones que Estados Unidos va a emitir. Porque minutos después de que Estados Unidos lance estos comunicados, ya sale Portillo Ladra a ladrar. Ya sale con un guión armado y estructurado quizás por la momia de Paolo Lourdes va a decir que las sanciones de la ley Magnitsky en contra de los funcionarios de Bukele es la noticia política más importante del 2021. Hágame usted el favor. Ni siquiera disimulan el plano orquestado que tienen, pues. La noticia política más importante en El Salvador en este año. La ley Magnitsky lo que castiga son actos de corrupción, lavado de dinero, narcotráfico y personas naturales o jurídicas vinculadas a temas de no gobernabilidad. Lo que estamos viendo en este momento es la aplicación de una ley que es la más drástica que se aplica por parte de Estados Unidos a otras personas en el extranjero. Estas tres personas vinculadas a actos realmente reveladores. La primera situación que hay que comentar es que vincula al gobierno del presidente Bukele con actos de corrupción en el sistema penitenciario. Este es uno de los temas que había sido un secreto a voces en el país, que no se le había dado tratamiento, que no se ha querido investigar y que la ley Magnitsky viene a revelar de manera certera y con una investigación seria y profunda que sí han existido actos de corrupción de este gobierno en el sistema penitenciario. Lo que es importante es que sí ha existido un trato entre autoridades del sistema penitenciario en nombre del gobierno de El Salvador con pandillas. Y después que el presidente Bukele revelara todas las peticiones que le hizo la OSA mayor en sus últimos encuentros en casa presidencial, Estados Unidos arremetió contra el presidente Bukele y salió a desmentirlo tachando de falsas acusaciones las palabras de Bukele. Luego de que los Estados Unidos sancionara a tres miembros del gabinete de gobierno salvadoreño por posibles actos de corrupción, El presidente de la República, Nayib Bukele, a través de Twitter, publicó que la ex encargada de negocios de los Estados Unidos, James Maynes, le pidió, entre otras cosas, la liberación de Ernesto Mason. Ante esto, Brian Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de los Estados Unidos, respondió a través de la misma red social y calificó como falsas las acusaciones en contra de funcionarios del gobierno estadounidense. Además, dijo que estos ataques personales injustificados buscan distraer al pueblo salvadoreño de presuntos actos de corrupción en la actual administración y dañan la relación con los Estados Unidos. Pero mencionó que aún siguen siendo amigos cercanos y aliados del pueblo salvadoreño y continuarán trabajando para impulsar los intereses de los ciudadanos de sus dos países. Y finalizó expresando que están abiertos al diálogo y a una mejor relación, pero no a costa de guardar silencio ante acciones dañinas. A todo esto, el presidente Bukele respondió con algunas preguntas donde mencionó ¿Es falso que James Maynes me pidiera liberar a Neto Mason? ¿Quieres que continúe? Y adjuntó algunas capturas de pantalla con una conversación entre él y la ex encargada de negocios en el país, donde hablan de la detención del exalcalde de San Salvador. Pues en este chat de WhatsApp que presentó el presidente Bukele, Jim Maynes le pregunta al presidente Bukele ¿Por qué no han mandado a Neto a arresto domiciliario? ¿Por qué no lo han mandado a su casita? Y le dice que está preocupada por su salud. Ve qué bonito. Aquí la pregunta es, ¿a cuenta de que la encargada de negocios de Estados Unidos, la máxima representante de Estados Unidos en El Salvador, está preocupada por la salud de un delincuente? Mejor se deberían preocupar por tanta gente inocente que está zampada en el bote, pero no les preocupa la salud de Neto. ¡Ay, pobrecito Neto, el angelito! Un país que supuestamente está luchando en contra de la corrupción, del terrorismo, a favor del Estado de Derecho y la justicia, ¿a cuenta de que está defendiendo la salud de Neto Menso? ¿Por qué la salud de Neto Menso es más importante que la de todos los reos? Pues, que les quede claro, Neto Menso no es ni un angelito, ni tampoco es un preso político. Es un delincuente que está pagando por sus delitos. Y el mismo Neto Menso que le pidió a Bukele que lo metiera preso, si Bukele quiere callarme, pues que me mande a meter preso. Andas valiendo, verga. Es el que dijo que iba a hacer una huelga de hambre porque se consideraba un preso político. Entraré en una huelga de hambre, entraré en una huelga de hambre, a partir de este día. Así que las consecuencias de salud son culpa del mismo maje. A cuenta de que Estados Unidos está pidiendo privilegios para el pobre de Neto Menso. Pues en ese chat el presidente le respondió a Jim Mainz que la orden del juez era que saliera con pulsera, pero que no tenían esas pulseras porque estaban arruinadas. Y que obviamente es peligroso que Neto se fugue si no tiene la pulsera. Como aquí en El Salvador es fácil que los delincuentes de cuello blanco se fuguen. Además, el presidente le dice a Jim Mainz que el magistrado que ordenó la salida de Neto Menso de Mariona es un gran corruptazo. Y además, ¿por qué Neto Menso tendría que llevar este proceso en su casita? Bien cómodo, ¿ve qué bonito? Bien galán. Si a la gente por robarse una gallina la refunden cinco años en la cárcel y sin darle un proceso justo. A Neto Menso, ¡ay pobrecito! Este enfermo que lo manden a casita, tumblimblim. Basta de privilegios VIP a delincuentes. Se merecen estar refundidos en la cárcel. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuál es la insistencia de Estados Unidos con la situación legal del pobre Neto Menso? Al que todo le salió mal porque el plan de él era trabajar en la OEA y allá que lo asilaran y lo protegieran y que lo declararan perseguido político. Pero le salió el plan por la culata porque Neto es bien menso, como dice su apellido. Y lo peor, que ahí están las pruebas, que ahí están los videos donde vemos a Neto Menso entregándole fajos de dinero a los mareros. Y Estados Unidos, que está en contra del terrorismo y en contra de la corrupción, ahora resulta que le preocupa a Neto Menso, hágame usted el favor, se ponen a abogar por un delincuente. Eso es estar en contra de la corrupción, digo yo. Pues no, eso es otra evidencia que Estados Unidos está a favor de la corrupción, a favor de perpetuar un sistema de justicia corrupto, podrido, que propicia la impunidad, que protege a los delincuentes de cuello blanco. Eso quieren, eso para ustedes es proteger el Estado de Derecho y la democracia. Y de pilón, en un discurso totalmente hipócrita, financian a todas estas organizaciones de la sociedad civil para que salgan a marchar a favor de la justicia, del Estado de Derecho, de la democracia y defendiendo a delincuentes. Por eso no les queda bien ese papelito de que están en contra de los corruptos porque se están defendiendo a los más grandes corruptazos que se acabaron en este país. Y como no han funcionado nunca las marchas, que siempre son un fiasco, pues se ponen a sancionar a diestra y siniestra, sin pruebas, y a inventarse listas que nunca sancionaron a nadie en el pasado. Y lo peor, se ponen a defender a Cristiani y a Douglas Meléndez. Solo falta que defiendan a Norman Quijano, así tan cínicamente, que defiendan a Fune, falta. Si salen a defender a los magistrados anteriores, a los fiscales anteriores que eran independientes, dicen. Es que no les ha quedado claro a Estados Unidos que El Salvador no es una colonia estadounidense. El Salvador es un país pequeñito, sí, pero digno, independiente, soberano, y tenemos que darnos a respetar. Y no tenemos que someternos a nadie ni a acatar órdenes de ningún extranjero, porque aquí el único que manda es el pueblo salvadoreño. Somos nosotros, nadie más. Le guste a quien le guste. Y hoy por hoy Bukele lo eligió el pueblo salvadoreño, y el pueblo será quien decida si dejarlo o quitarlo. Así como a la bancada de ASEAN y a cualquier político. No es Estados Unidos ni la Norma Torres, ni la Jim Mays, ni la constelación de Andrómeda, ni la Osa Mayor, ni nadie. Ni Roy García, que les quede claro, el único que manda en la democracia salvadoreña es el pueblo salvadoreño, señores. ¡Cesue perca! ¡Aplausos, por favor! ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡Y respeta, tata! ¡El chapulín colorado! ¿Por qué va a quitar el nylon, señor? ¿Por qué me está quitando el nylon? ¡Preso barba, jacora! ¡Caliente, caliente, caliente! Bueno, buenas noches, Chele. ¡Vamos a ofrendar la vida! ¡Dictador! ¿Quién dice? He escuchado unos pujidos. ¡Visita el nylon, porque si yo les vengo a pedir que no los quitaran! ¡Caliente, caliente! Y bueno, hablando de delincuentes que pactaron con pandillas, con pruebas, y que se encuentran prófugos en la justicia, y que Estados Unidos no incluye ninguna lista en la norma ¿A saber por qué? ¿Y la Interpol no lo quiere traer? ¿A saber por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pues después de varias sesiones de entrevistar a Paolo Lurz, la momia Paolo Lurz, a Miguel Ángel Simán, a Ernesto Angulo, pues la Comisión Especial votó para dar lugar a formación de causa, y por fin dar paso a la siguiente plenaria, en donde se desaforará oficialmente al Tacuacín peinado. Que se declare que hay lugar a formación de causa en contra del diputado del Parlamento Centroamericano, Norman Noel Quijano González, los que estén a favor, emitir su voto. Que se ha probado la participación directa del señor Norman Quijano, incluso haciéndole descripciones por completas de sus facciones físicas, y a la vista de la población también han estado esos videos e imágenes. Con la declaración del señor Paolo Lurz y el exdiputado Angulo, se establecen elementos importantes de nuestro requerimiento, la existencia de la relación o el pacto entre pandillas, los beneficios otorgados, así como también se logra determinar las reuniones que tuvo el ex candidato a presidencia del señor Norman Quijano, ofreciéndoles a las pandillas la modificativa de leyes. Norman Quijano es el rostro encarnado de la corrupción en el país, en El Salvador, y asimismo también ha sido, y por mucho tiempo, el rostro de la impunidad. El ofrecimiento Hubo en ese momento un pacto, un ofrecimiento. ¿Cuál era el ofrecimiento? El darles a ellos ventajas, el permitirles a ellos delinquir, el tener ellos territorios para poder mover. Y no solamente eso, sino poder atentar contra la vida de los salvadoreños. Esta comisión ha logrado su objetivo y será el pleno legislativo quien determine, de acuerdo a la aritmética de votación, si el diputado Norman Quijano será desaforado o no. Pues vamos a ver qué pasa, obviamente sí lo van a desaforar. Solo falta que en esa sesión la presto barbajacura salga gritando Norman Quijano somos todos y por ti o ladra salga ofrendando la vida que solo promete y promete y no cumple. Pero ya sabemos que esto va a pasar, que lo van a desaforar. Acá la pregunta es, ¿servirá de algo quitarle el fuero? Porque lo más probable es que don Tacua, como el finado Paquito Flores, nunca vuelva a aparecer en el país, se haga el muerto. La Interpol determina que es un perseguido político, Estados Unidos lo proteja o lo vacile. Así como andan preocupados por la salud del pobre Neto Menso, pues les ha de preocupar el Tacua. En política todo es posible. En política todo es posible. En política todo es posible. Esperemos que si siguen Honduras con el nuevo gobierno hondureño, pues nos lo mandan de regreso y por fin puedan refundirlo en la cárcel en las autoridades. Aunque lo veo muy lejano, señores, como les digo, porque a mí muchas veces estas comisiones me parecen show y pérdida de tiempo porque lo más probable es que no aparezca. Con que no ha aparecido la Margaret Escobar y lleva siete meses ganando sueldo y sin llegar a trabajar y no hacen nada, pues menos van a encontrar al Tacua. Solo falta que termine el Tacua abrazado con Funes, besándose. Si en política todo es posible, Dios guarda y que los proteja el tío San. ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? En la próxima edición les traemos el resumen de la marcha de los gorgojos. Adelante con las Prudencio News. Bienvenidos a las Prudencio News presentadas por el conductor más paloma de todos. Más paloma que Moisés Curbina y que el desaparecido Nacho Castillo. Soy yo, Don Prudencio, la mera mata donde se rasca el tigre, la mera palomada, la mera mencambrella, el único e inigualable e irrepetible Don Prudencio. Para comenzar las Prudencio News siguen renunciando los mareneros. Llevan como 30 areneros, incluyendo a la suplente del mundialista que han renunciado a la fila de la clica marenera. La clica, Xerez Morona, señores. Es por eso que he tomado la decisión de renunciar al partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Con estas palabras, el exalcalde y actual concejal del municipio de San Martín del departamento de San Salvador renunció al partido Arena. Con él le acompaña otro concejal y ocho directivos de diferentes áreas de la alcaldía. Las razones, según Víctor Rivera, la falta de dirección dentro de la institución partidaria. Creo que es el momento de decir, pongo mi renuncia al ver que no hay una dirección, al ver que no hay un liderazgo, al ver que también muchos alcaldes también están deponiendo sus cargos porque no hay ningún apoyo. No hay ninguna organización y eso desmotiva. Y es por eso que, como dice el dicho, el que no hace, que se haga a un lado y que deje que otro venga a hacer ese trabajo. Recientemente, el exedil de Soyapango, Juan Pablo Álvarez, y dos diputadas suplentes del mismo partido, también renunciaron con el llamado a una renovación interna de Arena, al igual que el exjefe de fracción, Carlos Reyes. Entonces, Mariana, ante el éxodo de tantos aretontos que se están bajando del barco, tuitearon que se vayan los que se quieran ir. No se les puede pedir coraje y valentía al que está por el interés personal. Ahora díganlo sin llorar, ahora resulta que solo santos hay en ese partido misericordioso de Marena, en una clica, que toman caca a los hijos de fruta. Alejandra Gaviria, Miss El Salvador, quien está concursando en el Miss Universo, dio mucho de que hablar con el traje nacional en el que representó al monumento a la Constitución y rindió honor a las víctimas de feminicidios y a los desaparecidos, vendada de los ojos con una venda negra que decía ni una menos. Pues la Miss El Salvador ha sido aplaudida por muchos que la criticaron porque decían que era golondrina, que trabajaba en el gobierno, pero ahora le están aplaudiendo porque dicen que está en contra de Bukele. La oposición siempre que ataquen a Bukele pues ya son sus amigos, pero si lo quieren pues son sus enemigos, así es de loco a la gente. El vestido y el mensaje me pareció muy bonito porque están usando esta plataforma de este programa frívolo para expresar un mensaje de una problemática no solo salvadoreña sino del mundo mundial. Así que felicidades. Y la oposición como critica por todo y por nada, ahora están criticando al diputado Jorge Castro por salir en un video comiendo tortilla con sal. No hombre, es que esto es por todo, si sale comiendo una piña lo van a criticar, si sale comiendo mango lo van a criticar, si sale comiendo langosta lo critican, si sale comiendo comida rica lo critican, si sale comiendo pupusa lo critican, por todo critican a estos hijos de fruta mejor que quieren que coma la gente pues. Estoy seguro que si sale por tío ladra comiendo tortilla tostada lo van a aplaudir pero a los de la bancada se dan hasta porque se rascan los mocos los critican hijos de fruta. Hasta acá con la Prudencia News. Hasta aquí con esta edición de Escenario Político como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Recuerda seguirme en mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y gracias a todos aquellos que colaboran a la producción de este programa a través de las plataformas Patreon, PayPal y a través del archivo Wallet con el DUI 0373-1934-1 Y hoy quiero felicitar a mi amiga de Instagram Evelyn Hill que estuvo de cumpleaños ayer sábado 11 de diciembre cumpliendo 24 añitos. Un besototote para ti Evelyn y que Dios te bendiga y que cumplas muchos años más. Gracias a todos los que comparten los videos los que comentan y no se pierden ningún escenario político los jueves y los domingos soy José Valladares y nos vemos en una próxima edición de Escenario Político que se produce desde los legendarios Estudios Valladares para el Mundo Mundial ¡Hasta la próxima! ¡Hola! ¡Buenos días!